Despertamos flotando en las nubes, en un día repleto de paz. Me soltó algunos nudos y pude echar a volar. Me contó media vida desnuda, escuchando algún disco de franque. Revolvimos la cama y las dudas, y vuelta a empezar. Y si al dormir sueño, ven hasta aquí. Dentro, cerca de ti, tiempo. Tú midiendo los metros de altura. Tú diciéndolo voy a lograr. Preparando tu viaje a la luna, tu salto mortal. Y si al dormir sueño, ven hasta aquí. Dentro, cerca de ti, tiempo. Tiemblo, ven hasta aquí. Sálvame tú. Ponte a reír. Pente a reír. Pró brauch a ser. Prende la luz, cerca de ti. Tiempo. 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 Ponte a reír, prende la luz, cerca de ti tiemblo Cerca de ti tiemblo Tiemblo